Bueno, queremos informar a toda la ciudad del Alto que nuestra hermana alcaldesa el día de ayer ha promulgado la Ley Municipal 799, el cual tiene por objeto implementar la condonación de multas e intereses en un 100% para bienes inmuebles, actividades económicas, vehículos automotores, así como también patentes a la publicidad y propaganda, patentes del sector gremial y mercados. Desde la gestión de 1995 hasta la gestión de 2021 se estarían condonando en forma automática. Esta ley también recoge el mismo espíritu de la anterior ley, es decir, cero filas, cero requisitos, cero trámites. La condonación ya se encuentra cargada en forma automática en el sistema ciudadano. Lo único que tienen que hacer nuestros hermanos contribuyentes es apersonarse a cualquier entidad financiera a nivel nacional y poder hacer la cancelación de su legula tributaria. Sin embargo, también la Dirección de Administración Tributaria Municipal ha habilitado seis ventanillas de atención directa al contribuyente para poder atender cualquier desequilibrio, ya sea proformas o información adicional. También queremos explicar que esta ley trae otro beneficio para bienes inmuebles, el cual va a permitir que se puedan actualizar los datos técnicos y se va a ser cargado únicamente de las tres últimas gestiones en relación a la gestión fiscal vigente. Esta ley está vinculada a la Ley Municipal 782 de la Amnistía o Legalización de Construcciones, que de igual forma estaría cargando a los últimos tres años. Entonces, es una ley amplia que beneficia a todos los hermanos y hermanas de la ciudad del Alto que tienen todavía su mola tributaria. Lo pueden aprovechar en estos 120 días que azanca a partir del día de hoy y termina el 15 de diciembre. Bueno, con el anterior programa del perdonación tributario, teníamos una proyección de deseclaración de 10 millones, sin embargo, hemos llegado a más de 39 millones, casi 40 millones prácticamente. Y con esta segunda versión, lo que pretendemos es deseclarar por lo menos otros 10 millones adicionales. Sí, es cero filas, cero trámites, ceros requisitos. Lo único que tienen que hacer los hermanos contribuyentes es apersonarse con el último comprobante en su paro de impuestos a cualquier entidad financiera a nivel nacional y hacer la cancelación respectiva de su deuda tributaria.